King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Son Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron La blanquita y la morena Si veo ron La gordita La cara es tierna Si veo ron La flaquita Cae de Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Y me gritan mujeriego Y me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño dios Y en enero de vacaciones Pa' la piedra del peño Mujeriego La ruta vacila Mujeriego Donde sea pa' bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Y besó De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimba so De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas Y las tías Capitán Messi Pa' que bailen las niñas Y las tías Que chimba so De regalito de navidad Gracias.